hola amigos youtube soy el francapox y estamos en un video de minecraft estamos aquí en un nuevo video chicos y bueno estamos como ven en algo que nunca vieron en el canal y se trata de ranke de skywars bueno si estamos en algo que nunca vieron en el canal y bueno de qué se trata esto bueno esto es una modalidad de skywars en high pixel solo que es como ranke entonces si vos vas ganando partidos conseguís como el elo que es como el alien o algo que no se llama elok o como sea y bueno y con eso básicamente entonces bueno vas a hacer es como un arranque no puede ser el número uno de los jugadores de skywars y bueno estoy jugando esto para comentarles de este video y este video no es un video así como para jugar sino que les quiero decir cosas vamos a tirar a este ok quedan tres jugadores como ven son solo cuatro jugadores acá queda uno que está campeando así vamos a ir a matarlo a ver si tiro a este tengo que tirar a este le pegamos así perfecto lo matamos listo queda uno va voy a taparme para matar a este y bueno vamos a ir explicando lo que les quería explicar el futuro del canal porque como ven estoy muy inactivo en esto de youtube y es por varias razones una es que como el sony vegas todavía no solucione si alguien sabe cómo hacerlo agradecería que me lo digan no solucione algo muy simple que es bueno no es simple por eso no lo solucione que cuando subo un video sony vegas como que no me anda ok es como que no me sirve tengo que primero usar un programa para por así decirlo renderizarlo que no es para renderizarlo para como bajarle el peso tengo que usar primero ese programa y luego recién puedo básicamente luego de eso puedo puedo recién editarlo no entonces por eso se me complica pero bueno no es por eso básicamente bueno eso es una de las cosas que influye que se me complica para subir vídeos pero el tema es el futuro del canal porque como ven lo único que subo son scrimmage o sea partidas de esperá que me voy a matar este me va a matar digamos así perfecto me mata me mata me mata me mata me mata que pena chicos casi la ganamos es que en un momento ahí dejé de clickear porque bueno acá se frío y estoy medio mal entonces dejé de clickear por un momento y bueno me gano no pasa nada vamos a ir a otro y como ven yo estoy en el puesto 56 mil o sea estaba en el puesto creo que 100 porque cuando empecé a jugar había poca gente pero como que dejé de jugar porque me aburre un poquito y ahora bueno vamos a jugar a este vídeo que bueno me está empezando a gustar otra vez entonces estos ranques de skywars y bueno lo que les estaba diciendo que vamos a ir al tema como se dice y bueno básicamente en lo que pasa es que no sé por qué siempre no me olvido de hablar me olvido de lo que tengo que hablar loco no sé en qué parte iba pero básicamente el futuro del canal es el tema de que yo no sé lo que subieron ok como ven siempre subía lo máximo que subo es el crimen de ese es el crimen de ctc ok contra otros equipos y cuál es el problema de eso bueno no es ningún problema me gusta mucho hacer esos montajes la verdad disfruto mucho haciéndolos y luego me encanta verlos y además de eso tienen muchas visitas y mucho apoyo no cuál es el problema entonces el problema es eso que no sólo quiero subir eso quiero subir más cosas y no sé qué subir por eso quiero que en este vídeo me digan cosas que subir ok porque tengo ganas de subir subir por ejemplo otro tipo de juego como agario en team ok tengo ganas de jugar eso tal vez subir es liter.io que es como agario sólo que serpientes bueno más o menos sabrán lo que es y si no saben pues algún día lo subiré se quedó nada así que vamos a hacer water drop y vamos a matarlo perfecto fijo me viene por la espalda perfecto no loco siempre pasa lo mismo no sé loco y re malo dispara pp bueno eso que no sé qué subir entonces siempre subo screen pero quiero empezar a subir más cosas chicos todo depende de ustedes si quieren por eso soy muy inactivo subo un vídeo por semana igual si soy bastante inactivo y es por eso porque no sé qué subir y cuando subo algo lo único que subo es screen y a veces jugamos screen o no salen demasiado bien o simplemente no nos gusta el mapa o lo que sea y no subimos entonces eso me quiero que me digan los comentarios por ejemplo tenemos estas son cosas que quisiera subir uhc round uhc normal build uhc capas cargario capas glitter ustedes me pueden comentar que quieren ver en el canal porque esto depende de ustedes yo me gusta yo tal vez subiría cualquier cosa pero como me interesa que ustedes le guste y que sea apoyado el vídeo tampoco quiero subir cualquier cosa no pero como disfruta también subiendo screen si todo eso es apoyado por eso subo bastante eso no dejaré subir ni a palo o sea es algo que voy a subir siempre y que me encanta igual que los etc que es lo más apoyado del canal y todos los suscriptores desde los 600 creo subir gracias a eso por eso tiene tanto apoyo pero yo quisiera subir algunas cosas más por ejemplo una cosa quiero decir que no tiene que ver con el vídeo que este pack es el quimidallo pack está en un vídeo mío de top 5 de texto packs de pepe tal vez les interesa pero bueno básicamente lo que les quería decir es que quiero que ustedes por favor me digan en los comentarios esto depende de ustedes para que yo sea más activo para que suba más cosas en el canal y disfrute no quiero perder otra más así que vamos a volver perfecto use agua en vez de lava perfecto el combo combo por qué se me va tanto line no lo entiendo va que no se genere lo matamos lo matamos listo bueno eso que quiero que por favor apoyen mucho que me digan que subir a mi canal ok vamos a elegir las bolas en el inventario por si se pregunta por qué pierdo todas es porque estoy con otro teclado y este teclado como ven abre el inventario o cualquier cosa porque es más chico sea mi teclado se rompió este teclado es una porquería sinceramente pero bueno tampoco meto excusas ok así que vamos a ir a otra partida y bueno eso que depende de ustedes lo que voy a subir al canal ok quiero que me digan los comentarios que quieren ver y probablemente casi todos digan no sé qué sé que no suba otra cosa pero no quiero que mi canal se dedique solo a eso además aunque sea solo que se dedique a minecraft está bien de muchas cosas también se podría dedicar a otro juego pero más bien minecraft es lo principal que voy a subir ok como es mi canal se llama survival y pp pero lo único que subo es pvp ok porque bueno ya faltaba un file de esto bueno básicamente más bien lo que quería decir es que solo casi solo subo pvp porque survival bueno tengo pensado hacer alguna serie con algún amigo probablemente chui o lo que sea y también tal vez volver a subir igual pero por ahora quiero seguir con el pp que lo que más me gusta y tal vez jugar sky wars y todo eso ok así que por favor comentenme que quieren ver en el canal esto es muy importante y por eso soy inactivo también ok quiero volver a la actividad de antes por eso últimamente también estoy subiendo muy poco de suscriptores creo que por mes más de 5 no subí ok voy muy bajo o sea no es que vaya abajo sino que no el canal no crece pero bueno es es entendible que no crezca si yo no hago nada para que crezca o sea no subo videos ni nada así que voy a intentar salar el canal de adelante que ustedes es todo el apoyo de ustedes lo que voy a hacer yo para subir los videos ok sin apoyo ustedes y sin que me digan que quieren ver yo ahí soy pelotudo ay loco por este teclado ni siquiera puedo hacer lleno y porque las teclas son re duras pues bueno vamos a ir creo que a la última partida porque ya estoy terminando lo que quiero decir ok y bueno gracias por todo chicos por favor comentenme lo que quieren ver se lo dije por décima segunda vez bueno eso es un poco aleatorio lo que dije nada que ver pero bueno eso quiero que me digan que quieren que suba y que apoyen mucho este video que si quieren que sea más activo que es lo que intentaré yo porque yo también lo quiero ok bueno eso era lo importante que les quería decir por eso este video es muy importante para mi ok grabarlo así que espero que les guste mucho que apoyen este video porque sea como sea aunque esté hablando de estas cosas me parece que al estar jugando también es un poco divertido de ver tal vez mis fights así que bueno perfecto vamos a subir acá esta es la última partida que vamos a jugar y si no nos quemamos vamos a intentar ganarla ok y bueno acá vamos a dejar el video así que vamos a subir por acá este loco me va a querer tirar me va a tirar me va a tirar y estoy muerto ah loco voy muriendo 80.000 veces loco bueno es eso gracias por ver el video denle like comenten suscríbete y compartan como siempre digo y bueno como digo tal vez empiezo a subir agarios y díganme si quieren que suba agarios en steam o lo que sea pero lógicamente estoy consciente saber que este canal creció con minecraft y va a seguir siendo de minecraft ok te voy a cambiar el contenido ni nada así que no se asusten solo es algo más para subir porque la actividad en resumen la inactividad mía además de lo de sony vegas es porque yo no sé que subir yo cuando subo solo subo screen y subo ctc y no subo nada más entonces ese es el problema que soy muy inactivo porque no tengo que subir y a veces hay cosas que no las puedo subir aunque quisiera entonces por eso si tengo si tengo muchas cosas que subir puede ser más activo ok así que por favor hagan eso denle like comenten suscríbete y compartan como siempre digo y nos vemos en el siguiente video chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado espero que el próximo video sea bastante pronto y que sea de algo un poquito diferente pero vamos a ver bye chicos chau